Yo sé, yo sé, la FF controlando, en el beat tan matando Yo sé, yo sé que somos del proyecto, vivimos en Boya Y el que no le guste puede rodar, vivimos en el proyecto, puede rodar Yo sé, yo sé, que tú te vas a poner para que Obama Porque aquí nosotros estamos en la República Dominicana Yo sé, yo sé, vivimos grandes y también muchachitos Cocinan arroz, yuca, batata y cojito Ey, esos no son alimentos, yo sé que eso es rico y bueno Pero no tan dulce, yo sé, yo sé que hay niños medianos Y aquí en República Dominicana hay mucho aliviano Ey, ey, en el proyecto hay moreno, también blanco y de tu tamaño Ey, ey, nosotros no tenemos que hablar porque estamos en Boya Y el que no le guste puede rodar, estamos bacanos Eso no es que uno, y como tú eres de los niños Yo sé, yo sé que estábamos en el río, bebiendo refresco frío Se tiraban los muchachos, se bañaban y hacían lo que sea Porque yo vine de la Sabare, ni si pongan de esta banda Y estaba con mi prima Doña Chea, pintaban los botes de palo de luz La gente se curaba y me daban la luz Decían, pero yo no soy bombillo, entonces por qué me quillo Ey, estábamos en la carretera Y te digo lo que hicien, me encontré con una chamaquita con una lonchera Le dije, te voy grabando, quítate de ahí porque me estoy desafinando Si tú eres de los míos, no digas que me estoy pasando Ey, yo sé Dibujamos, improvisamos, cantamos y le tiramos Y el que no le guste, ey, no dibujamos ni me popetogramos Nosotros somos de proyectos, no hacemos nada malo Pintamos los botes de palo de luz, ey, como lo pintan los dominicanos Ey, lo pintamos bien, lo pintamos bien Yo estaba donde estigo, en donde, hoy en igüey Yo sé, yo sé Yo sé que somos de Proyecto Esperanza Yo sé Yo sé Yo sé que somos de Proyecto Esperanza El de FF Conte Orlando DJ Arias de los míos personal Doble, una estrella Que lo que Yo sé 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 Yo sé